Bueno, pues, buenas tardes, buenas tardes a la gente que nos sigue a través de nuestras distintas plataformas digitales. Nosotros estamos transmitiendo en vivo desde la colonia Ampliación López Mateos, en Sombrete, Zacatecas, México. Y estoy sobre la calle, específicamente sobre la calle Jalisco, esquina con Coahuila, calle Coahuila. Y tengo aquí a una persona, el cual fue recientemente despedida de la Presidencia Municipal. Ella fungía, ¿era hormiguita? No, era afanadora aquí en el Vivero Municipal. Era afanadora y estaba de apoyo y fue despedida, ¿cierto o falso? Sí, Claudia Castro Chávez. Claudia, platíqueme, ¿qué está pasando? Lo que pasa es que... Desde que la corrieron. ¿Por qué la corrieron? ¿Qué le dije? Pues sobre todo nos dijeron que a todos los de apoyo nos iban a despedir. Muchas gracias, muy buena suerte, muy agradecida. ¿Así le dijeron de Pérdiz? No, que bueno fuera, nomás nos dijeron que hasta los de apoyo hasta aquí y ya. ¿Les dieron algún finiquito? Nomás la raya, pura raya. ¿No fue rayada de madre, sino fue rayada de raya dinero? Sí, o sea, nomás nuestra quincena. Y eso no nos la dieron el día 15. Nos la dieron pasando. ¿Qué cuándo se la dieron? Como para el 20 y algo, 23. ¿Cuánto es lo que ganaban ustedes de apoyo? 3.900... Bueno, yo ganaba 3.483. ¿3.483? 83 a la quincena, pues pasando la quincena. A la quincena, casi por veintena, más o menos. Platíqueme, ¿qué ha pasado de ahora que la chisparon, la corrieron, la despidieron? Y yo digo injustificadamente, porque pues ustedes hacían que mantenían limpia su merguete. Pues de hecho nos corrieron porque supuestamente ya no había presupuesto para pagar. Ajá. Que ya habían dado una orden desde Zacatecas para despedir a los de apoyo, que porque va a entrar, pues, nuevo presidente. Y pues, ni modo, pues dijimos, pues ya ni modo, a ver dónde encontramos otro. ¿De ahí se les vino abajo a todos a usted? Se me vino todo abajo porque pues gasté inútiles para los niños y ahí se me fue mi raya y me quedé sin nada. ¿Se quedó sin...? Sí, ni un 5. Aquí estoy viendo a su niño. Estoy viendo al otro, ¿los dos son 6? Sí. ¿A qué año entraron? ¿Por qué no fueron a la escuela ahora? Este, de hecho ya los tengo prescritos, prescribidos, pero haga de cuenta que tengo unas cosas aquí en la... Las actas de nacimiento aquí en la... En la casa donde me cerraron, porque pues... ¿Cómo la casa que le cerraron? No entiendo. En la casa que me cerraron, mi domicilio, donde vivía. Porque no había... ¿Domicilio donde vivía? Sí. ¿Dónde vivía anteriormente? Aquí en la... Aguascalientes. ¿Le cerraron la casa? Sí. Porque no pude pagar la renta a tiempo, porque tal no nos pagaban. No pudo. ¿Y cuánto era lo que pagaba la renta? Dos mil pesos. Dos mil pesos. ¿Y qué le dijeron? No, de hecho yo fui a hablar con la señora, porque mi mamá... De hecho nos iban a pagar los primeros de agosto. Y yo le dije a la señora que si no me esperaba para los primeros. Pero como siempre, pues como que siempre cada que nos pagaban batallamos con el pago, nos vinieron pagando. A mí me pagaron el día nueve y el día siete me cerraron la puerta. Fui a hablar con la señora, porque mi mamá me prestó mil pesos para llevarle algo. Ajá. No, pues que quería todo. Y ya no me quiso abrir la puerta, de hecho. ¿Y se quedaron sus cosas adentro? Sí, me se quedaron las cosas adentro. ¿Y cuánto deuda usted ahorita de renta? O sea, de hecho yo ya le dio un arreglo con la señora. Ah, ya le dio algún arreglo. Sí, le dije que ya llegamos a un arreglo. Le dije que cuando iba por las cosas y que sacándola, que cuando empezara a trabajar, pues yo le empezaba a pagar lo del mes de renta, lo que se debe. ¿Entonces a usted ahorita no le debe renta a la señora? Sí, le debo un mes de renta. De hecho, no le doy. ¿Dos mil? Sí, dos mil. Pero yo le dije que de hecho me había quedado sin trabajo. ¿No tiene trabajo ahorita? Ahorita no tengo trabajo, de hecho. No, ya tengo que. Pues desde el día 15 nos despidieron, desde el 15 de agosto. ¿Y qué ha hecho a la fecha? Pues ahorita, desde que me cerraron la puerta me fui con mi mamá. ¿Se vino con su mamá? Sí, me vine con mi mamá, pero pues usted sabe que el muerto y el arrimado los tres ya se apesta. Y no es lo mismo estando en su casa que en casa ajena, que sean sus padres. Y de hecho, pues este, tuve una discusión muy fuerte con mi mamá y me salí mejor de la... Me corrió a la brava. O sea, me abrió la puerta temprano. No le importó a mis hijos ni nada. O sea, la corrió con todos sus... Con los niños. ¿Con cuántos tiene usted? Nomás dos. Tres, tengo uno de 21 años, pero él no está conmigo. Ah, no. Nada más ellos dos. ¿Tú cómo te llamas? Ellos te hablan. A ver, Eric. Eric. ¿Cómo te llamas? Eric. Eric. ¿En qué año estás, Eric? En el Kine. ¿Estás en el Kine? En el Kine. Entraste a primero, vas a entrar a primero. A primero. ¿Y tú cómo te llamas? Kevin. Kevin. ¿En qué año estás, Kevin? En el Kine. ¿Y le vas a entrar en segundo, verdad que sí? Sí. Kevin. ¿Cuál fue el que recientemente subió a la página? Este. Que lo tenían ahí. Saludos a la señora. Ahí en el hotel, la fundación. ¿Qué es el hotel fundación? Hotel Fundación. Ahí, gracias. Allá, mi Jera. Jera Castrejón. Gracias, mi Jera. Ah, que las cosas. ¿La corrió su mamá? ¿Le faltó usted al respeto a su mamá? De hecho, le contesté mal. Pues, ¿a quién le va a gustar que le digan cosas a los hijos? Pues, una humillación. Yo reconozco lo que soy también. ¿Por qué humillación? Platíqueme. Porque así, o sea... ¿Le fue a la mano a sus hijos? De hecho, pues, sí. Mis hijos son tremendos. Pero hay que dar cuenta que tengo un sobrinito que le... La del hijo de mi hermana, el grandecito, que les encanta decirles muertos de hambre. Y, pues, aquí me va a gustar. Bueno, la verdad, a mí no me gusta eso. ¿Y qué es lo que está solicitando, señora? Pues, un apoyo. Apoyo, apoyo. Para solicitar dónde vivir. ¿Cómo solicitar dónde vivir? A ver si se puede. A ver, sea más específica, porque... Solicitar dónde vivir, cómo, no le entiendo. O sea, ¿usted quiere qué? Una casita. Para mí, yo me entras, ponerme las pilas y ponerme a trabajar. Que me ayuden a conseguir dónde vivir. A ver. Ya me entiendes. Vamos, vamos... No, estoy medio tonto yo. Luego gritan, pendejo, y yo vuelto solo. Este, usted está... Que yo le busque a usted una casa para que usted viva. Y yo pagar la renta, o sea, yo me pongo las pilas y yo... A ver. Nosotros andamos un poquito más de tingo al tango. ¿Usted se ha dado a la tarea, señora, de... De buscar esa casa? Sí, de hecho, pero no hay. O sea, no hay. No. ¿Por qué no? Sí, pero hace mucha cocajita. Ahí donde usted vivía, es mucho de renta lo que le cobran. Son dos mil pesos, y ahorita aquí no tiene trabajo más. De hecho, pues son dos mil pesos. Y ahora sí está... Pues de hecho, pues... La mera verdad, pues no vale la pena los dos mil pesos. Yo la rentaba por necesidad. Sí, todos andamos en esta vida, andamos por necesidad. Usted el otro día me la topé y... El sábado, ¿verdad? El sábado. El sábado. Ay, en el evento, eh. Que se iba a cambiar al barrio de Santa Rosa. ¿Qué pasó? De hecho, ya tengo una casa ahí. Yo, entonces, ¿qué pasa? Pero voy a dar cuenta que hay un adeudo de luz, de poquillo dinero, pero de hecho yo no tengo para cubrirlo. A ver, a ver. ¿Adeudo de luz de poquillo? ¿De cuánto? De... Seiscientos. ¿De seiscientos? Sí. ¿Usted paga ese adeudo de luz y qué pasa posteriormente? ¿Usted puede habitar la casa? Sí. De hecho, pues sí, pues una casa sin luz, pues no... No, qué sé, se se come. No, sí, se se come. ¿La casa la va a rentar? Sí, la voy a rentar. ¿Qué le dijo la persona que se la va a rentar? ¿Que usted pagara la deuda? No, yo le dije, le dije yo, porque ella no, pues... Ella, de hecho, pues no tiene ahorita dinero, porque tampoco tiene trabajo. Le digo, mira, ¿cómo ves si yo pago la deuda y me lo rebajaba a cuenta de renta? Dice, no, ándele, páguelo. Dijo, porque yo, de hecho, no tengo entrada de dinero, como ella tampoco trabaja, por lo que se ayuda es de sus rentitas. ¿Y cuánto le estarían cobrando a usted de renta ahí? Mil quinientos. Mil quinientos pesos. ¿Y la casa...? ¿Usted cómo la ve? O sea, yo... Sí, sí, está bien. O sea, pues para mí, para mis hijos está bien. Pues, ¿cómo ven, paisas? ¿Cómo ven a la gente que me está siguiendo ahorita en estos momentos? Tiene sus dos niños, no están acudiendo a la escuela, y eso sí me preocupa. Que anden... ¿Va a comerme mis zapatos? De un lado a otro. Y le pregunto, ¿su mamá cuándo le dijo las puertas están abiertas? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo le dijo que él le dijo...? Desde el lunes. ¿Y dónde, cómo le ha hecho usted para... ¿Dónde haya dormido? Antier dormí con un amigo de mi hijo, y ese señor grande, yo se lo pague, me dejó de pasar la noche. Y ayer sí, pues sí. O sea, yo soy... que me acuerdo y sí, traigo mucho sentimiento con mi mamá. O sea, porque ni las perras hacen eso con sus hijos. No, mira, ¿verdad? Las madres... Las madres no deberían de hacer eso con sus hijos. Y anoche iba a dormir allá afuera, alguien fuera de una tienda, conseguí unas cobijitas y dije, ahí me quedo con mis hijos. Aunque me esté velando todo la noche con ellos. Ellos dormidos y yo los veo toda la noche. ¿y qué pasó? no, ya en eso llegó protección ya iba con otra amiga, y llegó protección empezó a llover, dije, ay no, no puedo tener a los niños aquí, iba con otra amiga nomás que dije la pienso, ya en eso me encontré y ya me, y llegó protección civil y ya me llamó pues no me llamó la atención, me hizo ver las cosas de que los niños no los podía tener en la calle porque pues estaba mucho peligro, luego que la baja la temperatura baja de frío y corría en peligro y que si seguías poniendo los niños así y que si seguías poniendo así los niños este me los podía quitar ¿que se los podía quitar el DIF? y si puede actuar el DIF así buenos días pues está triste la situación mi gente está triste la situación ¿y lo que son tus zapatos que tienes? ¿es qué? son tuyos ¿es todo? ¿sí? eso son traviesotes ya casi ni se nota ¿se rompió? sí, 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 se rompió vete para acá metiste ¿por qué se rompió? pues así suele suceder mi hijo Estefanía saludotes bueno mi gente pues vea un caso más pues así es la situación entonces escalante buenas tardes buenas tardes compartidos de México Sofía Coronel Eduardo ¿qué hacemos Peter? buenos días corremos corremos lloramos brincamos nos vamos no llore dice no, no llore tenemos que aguantar pues aquí está mi gente vean nada más las de Caín que discutió con su mamá te corrió te dijo y le guarda el recuerdo a tu mamá dime pues ya se me está bajando por sea lo que sea pues es la mujer que me dio la vida bueno mira nosotros vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa a ver a ver aquí ahorita por lo pronto por lo pronto vamos a hacer una cosa este te voy a apoyar con los 600 pesos para que pues pague la luz y ya te puedas tener meter a esa casa vaya como ves pero también quiero que sea algo concreto vaya que no me va a decir oye es que se me se me atoró esto se me atoró aquello que sea cierto porque pues no me gusta la verdad a mí no me gustan cosas como ves no está bien y esto pinche perro me está mordiendo no viene mi gente mira hombre pues no estoy acá al filo de la raya háganlo para allá vete ay hijo vemos a ver si te ayudamos al menos vamos a ver yo no me comprometo ayudarte a pagar un mes de renta ahorita te voy a apoyar con ese dinero para que pagues lo de la luz a ver peter ayúdame a favor de ayudarme peter y ojalá y haga mella sí salud a la pinche mari dos cuatro seis ahí está para que pagues la luz y tengas donde meterte con tus niños sí está bien deja que dicen los paisanos se están viendo ellos tendrán la última palabra y ay metiches y vamos a ver vamos a ver qué pasa ah muy bien entonces pues agradecerle a la gente también que te hizo favor de de pasar esta esta noche porque no créeme lo que si no es es difícil es difícil ay no mano si es de pocos de pocos amigos se ve lupita casas pues no se crean la está carrona luego la desesperación de ser despedidas de la noche a la mañana sin sin darles un finiquito y se le viene a uno todo cuando se viene se viene en cascada grande y la desesperación la tristeza y luego no saber que ya comieron tus hijos ya ya les diste muchas gracias ella les dio cávida esta noche ahí está vamos déjame a ver que se puede hacer quiero que me hagas favor de bueno pues ella de luego pasarme el domicilio donde estás de esa casa más o menos por donde es ay mi hijo así es la verdad si me dicen que la señora si le echa ganas al trabajo ojalá y también haya quien le dé chamba si le echa ganas a la chamba este para que nos des tu domicilio mija si está bien y ver la forma de de hacerte llegar una una despensa yo creo que yo siempre le pido a mi sanjuda hasta luego que siempre me ayude peter que calzan tus niños este como les dije verdad 18 y 19 calzan 18 18 a si 19 este 19 y 20 mejor no 9 no 8 yo tengo una vez tu que tienes tu que tienes yo tengo este añito tienes un añito ay este está tremendo ahora así es mi Mari como ven mi gente que hacemos díganme a mi ya me picaron hasta los piojos mira mi hija chinga 19 y 20 esto créanme lo que a mi independientemente luego lo que se diga o se hable o se deje de hablar o decir duele porque uno ha visto también cuando a mi se me han venido las cosas feas de hecho traemos una rachita buena pero gracias a Dios también nos ayuda ahorita vamos por tu este mira arréglame eso de lodita la luz y ya mañana que se sale en la casa échame un grito luego y de ahí parto yo ya ok por favor para que me tires me hagas el favor de hablarme sale mi hija muy bien cómprales algo a los niños ten peter unos no sé unos yo quiero unas papas tú quieres unas papas si yo le voy a una una las dáselas a la señora para que les compres algo no sé ahorita unas sopas para que las ¿cómo estás? yo quiero unas papas aquí con la señora háles una sopa unos frijoles para que al menos tengan hora que coman ah muy bien muchas gracias no gracias a Dios a mí no yo le debo mucho mucho le debo a él ándale pues mucho gracias y échenle ganas échenle ganas vamos a ver qué se puede hacer ándale pues ojalá y tengamos vida ¿verdad? lo demás es lo principal es lo principal Lina Navarro entrevista a la mamá no mija para qué no se meta está en pedos eso ya es amarillismo morbo no 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 mija gobiérnese si no ya voy a voy a confrontar no 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 así déjeme hasta luego señora así déjeme hasta luego en vez de que me diga voy a apoyarla compre entrevista a la mamá es confrontar buscarse más problemas la señora me han dicho que es mucha enviadora era hormiguita de esas afanadoras y los problemas entre esas hay que se ven yo ya no puedo bueno mi gente vámonos Peter vámonos yo les comento pues el chago móvil está en reparación qué mi Mari qué onda a ver Peter no mija mejor mira mañana se los damos para lo de la renta cómo ve mi Mari mándeme un whatsapp se los damos mañana para lo de la renta cómo ve lo del mes para que tengan si mañana ayúdanle cómo ven cómo ven si yo sé que yo le he visto mucha enviadora sí ya la mujer mucha enviadora muy humilde pero se le cargan a uno luego las broncas Mari yo le digo que mañana que vayamos se los demos ahí para ayudarle a pagar lo restante de la renta cómo ve si y se lo digo pública y abiertamente mañana mañana vamos a ver también si le podemos llevar una despensa mi Mari Robarte cómo está fuerte abrazo gusto en leerla mire mi gente este luego yo ofrezco una disculpa porque soy muy con mis comentarios mi hermano chito te quiero mucho canijote oye ven dejen corto mi gente no grabar no 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 no